Hola, buenas a todos, que tal, como estamos? Bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy estamos aquí, seguimos con un nuevo consultorio Es un tema que ha salido ya muchas veces en el canal Y es que vamos a hablar de geles Porque a veces cuando hacemos una maratón, un ultra Se nos cierra el estómago, no podemos seguir comiendo Y que tenemos que hacer para tratar de solucionar o evitar estos problemas La pregunta viene de José Joaquín Gómez Rodríguez y nos dice Buenas Juan María, enhorabuena por todo el trabajo que llevas en las redes Estamos aprendiendo un montón Te quiero realizar una pregunta a ver si me la puedes ayudar Llevo 7 maratones de asfalto y siempre he chocado con el muro Me pasa que cuando llevo más de 2 horas o más corriendo Todo lo que tomo no me llega al estómago, como que se me cierra Y llega un momento que me quedo sin energía He cambiado 3 veces de geles Igual que alguna vez que llego a meta, vomito todo lo que he tomado ¿Qué me recomiendas que puedo hacer? Gracias Bueno José, este es un problema que tiene muchísimos, muchísimos corredores Y al final, como he dicho muchas veces El tema de la alimentación es uno de los grandes problemas Que tienen tanto corredores populares como corredores élite ¿Qué suele pasar? Que normalmente estamos acostumbrados a entrenar sin comer Se ha puesto de moda hacer los entrenamientos en ayunas Cuanto más tiempo estés entrenando sin comer Pues parece que estás entrenando mejor y que es mejor ¿Y qué pasa? Que con el paso del tiempo nos hemos dejado de lado Todo lo que sería el entrenamiento nutricional ¿A qué me refiero con el entrenamiento nutricional? Pues cuando hacemos entrenamientos de fin de semana, los largos Tenemos que acostumbrarnos a las situaciones que luego vamos a tener en competición ¿Cuáles son esas situaciones? Pues normalmente, si en competición, cuando hacemos ultras o carreras de más larga distancia Tenemos que comer, tenemos que comer también en los entrenamientos ¿Cómo? Pues por ejemplo, yo cuando entreno a mis atletas Bueno, algunos planes de entrenamiento suelo poner Comer 60 gramos de hidratos de carbono a la hora Comer 120, comer 100, comer 80 Siempre a la hora en un entrenamiento Si yo te indico que comas 60 gramos de hidratos de carbono a la hora Y el entrenamiento va a ser 2 horas Pues tienes que llevar para ese entrenamiento 120 gramos de hidratos de carbono Siempre doy a elegir que los hidratos de carbono me da igual los que cojáis Lo puedes hacer con Real Food Llevarte frutos secos Llevarte dátiles Llevarte un sándwich de nocilla Si lo prefieres, pues te puedes llevar barritas Te puedes llevar geles Bebidas energéticas Pero siempre respetando los 60 gramos de hidratos de carbono a la hora ¿Qué hago también con mis atletas? Pues si un atleta suele tener problemas O como sería tu caso, de problemas de estómago ¿Qué haría yo? Empezaría con los largos del fin de semana Y a lo mejor pues con 30, 40 gramos de hidratos de carbono a la hora Si vas a hacer un largo de 2 horas Eso sería tomarte 3 geles durante ese largo ¿Qué no lo quieres hacer con geles? Pues te puedes llevar una bebida energética La cargas con 30, 40, 50, 60 gramos de hidratos de carbono Y te la bebes en las 2 horas del entrenamiento Con esto que conseguimos Que si tú en los entrenamientos sueles acostumbrarte a comer hidratos de carbono Luego en carrera cuando tomes un gel, una barrita, dátiles, un trozo de plátano No te van a sentar mal ¿Por qué sucede esto de que se te cierre el estómago? Lo he explicado ya varias veces Pero lo repito porque es un tema muy importante Nosotros, por ejemplo, yo ahora que estoy sentado Si me comiera una barrita, un gel, un sándwich o un bocadillo El estómago tiene el 100% de la sangre para hacer la digestión tranquilamente Es decir, podría hacer la digestión más o menos pesada Pero iría haciendo la digestión ¿Qué pasa cuando estamos haciendo ejercicio? Que toda esa sangre que ahora está en el estómago El cuerpo la necesita para llevar oxígeno a los músculos, a las piernas Es decir, el estómago tiene que hacer la digestión con un porcentaje menor de sangre ¿De cuánto? Puede ser un 30% menos de sangre Puede ser un 50% menos Puede ser un 60% menos ¿De qué depende que el estómago tenga más o menos sangre? Pues de la intensidad del ejercicio Cuanto más intenso es el ejercicio Más sangre se va a ir a los músculos Y el estómago va a tener menos sangre para hacer la digestión ¿Qué provoca esto? Que si el estómago no tiene la suficiente sangre para hacer la digestión Y llevarse los nutrientes La digestión llega un momento que se corta ¿Por qué? Porque no puede, o sea, aunque digiera los alimentos No puede sacar esos nutrientes Y cuando llega ese punto Llega un momento en que la digestión se corta ¿Qué pasa cuando se corta? Pues dos cosas Lo primero es que no te va a dejar meter más alimento Porque como el que tienes no lo puedes digerir bien Se te cierra como el estómago Y todo lo que te metes o lo tiras o lo vomitas Y lo segundo que pasa es que como el estómago no sabe Para que lo entendamos Cuanto tiempo va a estar ese alimento Sin poder hacer la digestión Para evitar que se pudra O que tengas algún tipo de problema Lo expulsa ¿Cómo lo expulsa? Pues como tú has dicho Al final de la carrera Llega un momento en el que te da por vomitar Y todo lo que tienes en el estómago Lo tiras Esto es muy común Cuando comemos un alimento que está en mal estado El organismo al final La única manera que tiene de expulsarlo Es o te hace vomitar O te hace irte de cagaleras Es decir, al final Esto es lo que pasa cuando hacemos una carrera Si tú no has entrenado El entrenamiento nutricional Luego en carrera Un simple gel Una bebida energética Te sienta mal Todo esto Yo lo llevo aplicando ya muchos años Pero hace poco leí un estudio Que era o consistía en lo siguiente Cogían a un grupo de corredores Que normalmente tenía problemas de estómago ¿Qué hicieron? Empezaron a hacerles un entrenamiento O una planificación nutricional Es decir, cogían un periodo De dos meses creo que era De más o menos ocho semanas Y cada semana le aumentaban La cantidad de hidratos de carbono Que consumían Pues a lo mejor empezaban en cuarenta Luego cincuenta Luego sesenta Setenta Ochenta Noventa Cien Es decir, cada semana Aumentaban Cinco Diez Quince gramos Hidratos de carbono Más a la hora En los entrenamientos Por ejemplo Del fin de semana ¿Qué se dieron cuenta? Que después de un periodo De dos meses Todos los atletas Todos los atletas Cuando consumían Entre sesenta Setenta Ochenta gramos Hidratos de carbono A la hora Ya no tenían ningún tipo De problema Ni de molestia Cuando al principio Simplemente comer Cuarenta Hidratos de carbono De 50 o 60 A muchos corredores Les daban náuseas Se les cerraba El estómago Pero después De un periodo De un mes Dos meses Entrenando Todos los fines de semana Este tipo de Entrenamiento De nutrición Consiguieron mejorar Esa tolerancia Y esa asimilación De los hidratos ¿Qué hicieron aquí? Llegaron hasta los 110 120 gramos De hidratos de carbono A la hora Ya sabéis Que luego en carrera Cuanto más Entre sesenta A noventa Sería suficiente Pero aquí lo que buscaban Era ese entrenamiento Nutricional Era forzar el estómago A tener más nutrientes Y más alimentos Del que luego Iba a necesitar En carrera ¿Por qué? Porque si tú te acostumbras A hacer entrenamientos De dos horas Y poderte comer 100 gramos De hidratos de carbono A la hora Luego cuando haces Una competición Si te tienes que comer 60, 70 Son 30 o 40 Gramos Menos De hidratos de carbono Si tu cuerpo Asimilaba O mejor que asimilar No tenías problemas Con 100 gramos Cuando te metes 60 Lo toleras Bastante bien Yo esto La verdad es que Lo suelo practicar Bastante Siempre en mis Entrenamientos Suelo salir Con mis botellas De hidratos de carbono Me tomo algún gel Me tomo alguna barrita Incluso ahora Que estoy haciendo Rodillo en casa No en los dos Entrenamientos del día Pero sí que Uno El de la mañana Lo suelo hacer En ayunas Y el de la tarde Me suelo cargar Una botella De litro y medio Con 100 gramos De hidratos de carbono Que mezclo Amilopectina O mato de estrina Con el sub 9 O el triforza Y me lo como Entrenando Así que Combino tanto Los entrenamientos En ayunas Como los entrenamientos De alimentación Y normalmente En carrera No tengo ningún problema Cuando me tomo Geles Barritas Y encima Sobre Sobre este tema Te podría decir Que lo he probado Con muchísimos atletas Que al principio Tenían problemas Y siempre Cuando tienen problemas Lo primero que intento Solucionar Sería esto De la alimentación Lo primero Y lo segundo El tema del gimnasio Que suele ser Otro error Bastante común Tanto en atletas No tanto de élite Y sí más populares Que se centran Solo en correr Y muy poquito En el tema De fortalecer Pero de eso Podríamos hablar En otro vídeo Yo te recomiendo José Que todo esto Que te explica en el vídeo Lo vayas practicando Que los entrenamientos De fin de semana Incluso algún día De series Te acostumbres A tomarte un gel Una bebida energética Y verás Como llegará El día de la maratón Te tomarán los geles Y no tendrás Ningún tipo de problema Y poquito más José Dejamos el vídeo De hoy aquí Y ahora os digo A vosotros los seguidores Como esto es un tema Que llevamos hablando Ya mucho tiempo Prácticamente más de un año O dos años Desde que tenemos el canal Alguno ha seguido Estos consejos Tenía problemas Y ahora ya no los tiene Si es así Dejadme los comentarios Aquí abajo Y así de paso Ayudamos A José Y yo más o menos Sé que los consejos Que doy Os sirven Los ponéis en práctica Y os ayudan Así que Dejamos el vídeo De aquí Y como siempre Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!